Teddy Tama Aguirre, candidato número 4 al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nació en Guayaquil el 15 de diciembre de 1961, 57 años, soltero, abogado por la Universidad de Guayaquil y licenciado en Ciencias Sociales y Políticas. Como experiencia laboral acredita asesor jurídico externo del Consejo de Gobierno del Pueblo Montubio del Ecuador, en 2009 asesor de la segunda vicepresidencia de la Comisión de Legislación y de Fiscalización de la Asamblea Nacional, asesor de la asambleísta Aminta Buengaño, Rujel, primera vicepresidenta de la Asamblea Constituyente, creador y fundador de las Asambleas Populares de Participación Ciudadana y Control Social de las provincias de Pichincha, Guayas, El Oro, Manaví, Los Ríos, Cañar, Guaranda, Chimborazo, Santa Elena, Imbabura y Carchi. Teddy Tama, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor. Buenos días, ecuatorianos. Usted propone una reforma integral a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué debe contener la reforma? La reforma debe contener muchos elementos, entre ellas está que esa Ley de Participación Ciudadana fue hecha en la década pasada, fue hecha para que la participación ciudadana no funcione. Hay muchos elementos ahí donde ponen en difícil situación al tema del uso de la silla vacía. Es así que, a través del tiempo, la silla vacía ha usado, no se ha usado, o sigue vacía, por decirlo así. Tenemos temas de que, el tema es de asambleas ciudadanas, de participación ciudadana. Hay que hacer asambleas ciudadanas en el último rincón de la patria. ¿Por qué? Porque allá están las personas con sus problemas y sus circunstancias. Allá hay que darle educación, capacitación sobre sus derechos a la participación ciudadana. La ciudadanía debe de estar siempre frente a su alcalde, a su prefecto. ¿Para qué? Para que ellos les puedan decir, mis necesidades son estas. Y no se necesitan inversiones de otro tipo más que la que requiere la ciudadanía. Pero presupuestariamente, para que estas asambleas ciudadanas, medurías y observatorios funcionen, a fin de reforzar esa participación ciudadana y sacar de su encierro al Consejo de Participación. Entonces, ¿qué plantea en cuanto al presupuesto? Bueno, hay que hacer una especie de estudio de cuántos serían los costos de poder hacer este tipo de capacitaciones a nivel nacional. Actualmente, nuestras asambleas, de las que sobrevivieron, de todas las 280, sobrevivieron como 40 al correísmo. De estas de aquí, algunas he hecho un trabajo efectivo, pero de la ciudadanía. Ellos mismos se financian su gestión. Pero esto realmente es una responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo funciona actualmente? Ellos dicen, bueno, ustedes son las asambleas, instálense y atención al artículo 85 que dice, el Estado reconoce todas las formas de expresión de la sociedad como expresión de la soberanía popular y háganlo. No, el Consejo de Participación Ciudadana es el encargado. Ellos deben de irlos, instalarlos, llamar a las organizaciones sociales, instalarlos in situ en el lugar. Y para ello hay que darle, una vez que estén instalados, la capacitación adecuada. Es así como funciona esto. ¿No les hay decepción en las organizaciones sociales y en las asambleas populares? ¿O se lo ve tal vez por electorado como si fuese una creación del correísmo y partidarios del correísmo? No, nadie defiende lo que no conoce. Lo que pasa es que el Consejo de Participación Ciudadana anterior no lo hizo, ni en los de los 10 años. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Capacitar a la ciudadanía sobre sus verdaderas herramientas para poder pedir rendición de cuentas, vedurías, observatorios y ese tipo de herramientas ellos no sabían cómo usarlas. Y hay que ir in situ al lugar, al ciudadano, al que está allá al fondo, a él hay que enseñarles cómo reclamar, cómo reclamar ordenadamente dentro del sistema que tenemos en la Constitución de Montecristi. ¿Usted considera que el control social debe convertirse en la herramienta más eficaz para evitar la corrupción? ¿De qué forma? ¿A través de qué medios? El control social tiene que ver mucho con la ciudadanía y el estar atento a sus necesidades. Eso es una parte de lo que tiene que ver con el ciudadano y el funcionario. Nosotros tenemos que recordar que aquí hay dos poderes, que es el poder público, que están el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, todo lo que tiene un estipendio del Estado. Y frente a este poder público está el poder ciudadano. ¿Quiénes conforman el poder ciudadano? Ustedes, ciudadanos, los que están ahí en el último rincón de la patria, en cualquier ciudad, en Machala, en Loja, en Manta, en el Callejón Interandino, esas son las personas que hacen qué? Enfrentan a su poder público y le dicen, ustedes tienen que rendirnos cuentas a nosotros. Esa forma de rendir cuentas, alegremente, de que haga un show y un ministro invita a todos sus empleados. Y es un show. Y ahí viene al final y todos hasta de pie lo aplauden y el que no lo votan. Eso no es rendición de cuentas. La tarea que usted propone enfrentaría dos obstáculos. El aborregamiento que fomentó durante una década Rafael Correa y la resurrección de la partidocracia con sus prácticas viciadas. ¿Sólo el pueblo salva al pueblo? Sólo el pueblo salva al pueblo. Eso es definitivo. Aquí lo que tenemos es incrustados cientos políticos ahora. Antes del correaismo le metieron la mano a esta función. Y ahora vienen nuevos políticos a volverle a meterle la mano a esta función. ¿Qué es lo que están haciendo? Pidiendo una revocatoria. Voto nulo. Imagínese, voto nulo. ¿Qué opina el voto nulo contra la elección de consejeros de participación ciudadana? ¿Qué es lo que quieren hacer? Si el voto nulo gana, ¿qué pasa? El Consejo Nacional Electoral tiene que señalar nuevas fechas de día y hora. ¿Para qué? Para las nuevas elecciones. Como un alcalde, no hay elecciones. Se tiene que dar otro día. Tiene que señalar nuevo día. ¿Pero qué va a pasar? Durante ese interés, por la puerta trasera. Sería importante que esto aclararlo porque es una reforma constitucional la elección popular. O sea que si gana el voto nulo, no es que desaparecen los consejeros, sino que hay que volverlos a elegir como usted señala. Correcto. Hay que volverlos a elegir. No, el voto nulo ganó. Nuevamente se señala para nuevas fechas. ¿Para qué? Para que haga las elecciones. A estos 43 que han sido seleccionados, que han ganado este concurso. Y aparte del voto nulo, ¿hay facilidades o hay boicot? Hay boicot. No solamente eso. Tenemos el problema del Consejo Nacional Electoral que no ha comunicado a la ciudadanía cuál es su real derecho. La ciudadanía está completamente ignorante a lo que está ocurriendo. No sabe quiénes son sus candidatos. No saben cuáles son sus derechos a la participación ciudadana. El Consejo Nacional de Participación Ciudadana anterior y el actual debió de haberle comunicado a la ciudadanía su sagrado derecho a la participación ciudadana y hasta el día de hoy lo ha hecho. Nadie quiere que ustedes se enteren de su derecho a la participación ciudadana. Y como nadie defiende lo que no conoce, ahí se aprovechan los políticos para hacer nuevamente el cambio y que llevarse el Consejo de Participación y sobre todo le tienen la mira a la función, a esta parte del Consejo de Participación Ciudadana que es las elecciones de las autoridades de control. ¿Para qué? Para llevarla a la Asamblea. ¿Qué va a pasar? Todos sabemos lo que va a pasar. ¿Y qué? El hombre del maletín va a regresar, va a regresar todas estas artimañas que sucedieron en el pasado. Tenitama, candidato a Consejo de Participación Ciudadana, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted, doctor, gracias a ustedes, ecuavisa, gracias a Ciudadanos. Denise.